En 2017, el Foro Europeo ha sido una cita importantísima en la agenda de muchas fuerzas políticas a nivel europeo, tanto de izquierda como verdes y progresistas, y también de asociaciones y de sindicatos. La pandemia, que continúa sin cesar, ha puesto en evidencia las disfunciones del actual modelo económico mundial. Una década de neoliberalismo ha dejado a nuestros países fatal preparados para un desastre de este tamaño. Pero la pandemia también ha mostrado la importancia de la presión popular y el internacionalismo ante un hecho como la pandemia. Y también, como es fundamental, tender puentes entre las costas del Atlántico, de cómo no hay cura sin solidaridad, de la importancia de unir las luchas para que los trabajadores, las mujeres, los jóvenes y los migrantes no paguen el precio de esta crisis. El foro de este año 2020 se realizará íntegramente en línea durante el mes de noviembre y será un espacio muy importante para el intercambio de ideas y de estrategias. Comenzamos el domingo 8 de noviembre, de 16 horas a 18 horas 30, con la presencia de personalidades tanto europeas como internacionales. La pandemia del COVID-19 desafía a la humanidad. Fundemos una Europa solidaria.